bien buenas tardes con todos vamos a explicar en esta ocasión el proceso de instalación de la aplicación de cinco paquet tracer 6.2 y cómo convertirlo español primero que vamos a hacer descargar el archivo que ustedes van a poder encontrar en la descripción del vídeo y busca la opción del archivo que en este caso en español en 6.2 además de otras opciones de cinco paquet tracer en el proceso de instalación es muy similar seleccionas tu archivo instalador cinco paquet tracer 2.0 anti clic derecho y secundario yo recomiendo ejecutarlo como ahorita lo puedes abrir no hay ningún problema darle a abrir darle doble clic igualmente va a ejecutar te va a dar un mensajito de así vas a firmar que si deseas que este programa se instale en tu alrededor o al pique cambio pero welcome to the cisco paquet tracer 6.2 instructor setup wizard bueno bienvenidos a la instalación de cisco paquet 13 al instructor de instalación bueno listo un gusto siguiente por aquí cisco nos da la aceptación de licencia si no aceptamos la licencia no podemos avanzar así que hayan hay hay acepta a criminal y aceptó los las condiciones siguiente la ubicación por defecto lo voy a dejar no lo voy a cambiar siguiente ok ya vamos en el traje siguiente únicamente hacemos esto el nombre de la aplicación como esta genial muy bien si gustas cambiar no hay ningún problema el cuarto siguiente por aquí tenemos opciones adicionales yo prefiero crear un iconito me parece que esto lo hace también en mi barrita de tareas tú quieres lo gustas no lo creas en queda tu edición si gusta crearlo no tiene nada que ver un quinto siguiente y llegamos a la opción de instar no eclips todo da contienen white da instalación or click back is your band to rey or chains and setting que cliqué a instalar para continuar con la instalación o retrocede si tú tienes que revisar o cambiar algo de tu configuración únicamente esto que dice esto creo que no está muy bien solamente todo el siguiente cinco siguientes un install y listo esperar el tiempo que nuestro ordenador lo determine si va un minuto dos minutos 3 minutos 4 minutos bueno nuestro ordenador decide esto depende de la capacidad de recursos físicos que cuente nuestra pc no si tranquilo se muere un poquito más un poquito menos es algo que nos va a pasar igual a todos los que instalando en una máquina virtual en windows 10 de acuerdo para que se puede ver que el proceso tal cual que va a salir si hay alguna observación o algo por el estilo igual manera no todo eso que se pueda generar listo una vez que cabe instalar cuánto tiempo se demora eso no te preocupes a unos minutos no es mucho eso que se demora listo te sale no el mensajito dice for pack tracer skills basic accendings tal 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 bueno diga toda esta información tranquilo acéptalo y finaliza sale otro mensajito tranquilo dale ok porque sigo toda la secuencia en mi caso por mi resolución sale muy pequeñito tranquilo tranquilo no te asustes por la secuencia simplemente a los mensajes que da acepta acepta si gustas activa retribadas porque no te recomiendo mejor activalo para no tener ningún tipo de problemas posteriormente que podría pasar tal vez si no mejor no corremos el riesgo activar ambos permitir acceso permitir acceso o tres mensajes ok dos ok tres ok cuatro ok cinco ok tranquilo hasta aquí ya tenemos nuestro programa ahora voy a cambiar un poquito de solución con su permiso pausa este momento la proceso de configuración para poder trabajar y veamos el cisco más cómodamente no si no no se debe ver nada y bajar mi resolución tranquilos esto demasiado amplio no se preocupe es una cuestión se mete de configuración qué tal ahí qué tal ahí para que se ve un poquito mejor el cisco acuerdo ya está listo ahí va el cisco creo que es igual muy pequeñito abro mi cisco se ve muy pequeñito bueno ese es el detalle por mi resolución de pantalla y después de que no usan ni versiones este cisco que se ve muy pequeñito si voy a cambiar un poquito mi resolución un poco más pero espero que esto ayude y colabore a que se ve un poquito mejor el cisco para todos creo que no tampoco el cisco no se ve muy bien pero no hay problema tranquilo pero voy a cerrar el cisco ok instalaste lo cerraste hasta ahí funciona tu cisco ok ahora vamos a ponerlo en español vas a copiar este archivo de spanish vas a copiar copiar cierras tu ventanita y para llegar rapidito vas a sacar el cisco anti clic derecho clic secundario opción abrir la ubicación del archivo te lleva para acá listo estando aquí en bing te va a llevar mi retrocede es una carpetita y búscalo se dice lenguish lenguish o si quieres hacer un tour en buscar windows 10 archivos y esto como tú es yo no quiero hacer un tour para que voy a hacer un tour para que voy a lenguish en lenguish que hay o no hay archivos no hay problema tú tranquilo pégalo continuar y aquí vas a guardar tu spanish ptv 2 aquí dentro del lenguish entras entonces a ver otro método tu windows por 86 copiar tracers lenguish y pegas tu spanish listo hasta ahí estamos bien cerramos ahora si vuelves a abrir si gustan los días cerrar el cisco no hay ni un problema de acuerdo yo lo hacía porque quiero que ustedes vean esto con comodidad la interfaz del cisco lo hago por eso para tener a la mayor comodidad y después entender que no hayan ningún tipo de construcción ahora vamos a ir a la opción que se llama option no tools a ver option view a ver déjenme por aquí recordar view a ver vamos a ver por aquí es la opción ahorita me voy a acordar o simplemente te llena control r y ahorrate el papeleo del inglés ok y tú tú tranquilo por aquí hay una opción que dice select language default en español seleccionas español selección la opción español change language cambiar lenguaje repito por si las dudas entras a tu cisco una vez que has pegado control r seleccionas tu español botoncito change language ok cierras 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 tranquilo vuelves a abrir tu cisco y mira lo que pasó mira ok a ver qué pasó aquí el cisco no me hizo caso porque vamos a ver option preference selection change language el lenguaje será cambiado la próxima vez que inicie esta aplicación bueno ustedes vieron me dijo que no para mí sí que sí y me lo dice en español bueno yo confé insisto una vez más creo que eso no hay ningún problema una vez más una vez menos creo que eso no altera a nadie a ver pero aquí me llama la atención que a ver sí 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 me ha cambiado acá está en español o me parece que no file ok no no me cambió me parece extrañito esto vamos a ver por qué parece extraño selecciono permitir registro reportar registro deshabilitar interfaz no hay cosas que se ha cambiado mire acá está en español hay cosas que no me ha cambiado ah bueno perdón acá dice no cambiar lenguaje en este caso sigue tranquilo no es que no te lo cambia te cambia pero creo que esto está medio tublequito que se demora que el file mira no te lo cambio todo en español pero hay una aquí dice herramientas algunas cosas sí algunas cosas no mira acá dice el nuevo eliminar bueno espero su comprensión ¿no? hace lo que puede a lo mejor necesito que reinicie la PC y vuelva a estar en español pero bueno yo te recuerdo si me lo cambiaba creo que todo en español porque hay buen tiempo que no hago este paso en verdad pero bueno ahí está a lo mejor no está todo en español porque si es de nuevo clúster dispositivos de energía por ejemplo con los cablecitos ¿no? ya notas el problema con lo que yo te decía a ver acá dice cable elegí la conexión cable consola cable cobre directo que le decía el cable cobre cruzado entonces bueno hay muchas cosas que existe en español una que otra cosita por ahí que no es en español pero creo que es lo mínimo ¿no? que no nos hacemos problema con un nuevo con un abrir un guardar que también lo explico en clases que en spanish english no nos hace mal nos ayuda y nos aporta ¿sí? bien entonces creo que hasta aquí estamos bien con lo que es el Cisco bien entonces quedamos con este aprendizaje ya les digo en la descripción del video van a encontrar el instalador bien gracias a todos por su atención hasta un siguiente video ok ya 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 ya